Ahora, quiero darle la palabra al candidato de la juventud venezolana, el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! ¡Vivan los estudiantes! Cada vez que yo me reúno en estos círculos de jóvenes de la primera juventud, ustedes están en la primera, ¿verdad? Algunos pasando a la segunda, cuando más. Algunos pasando a la segunda, digamos que están en la primera, pues. Entonces, como dijo algún poeta, ya no recuerdo quién, la juventud contagia, es como el fuego, contagia. Y nosotros los que estamos ya en esa cuarta o quinta, nos contagiamos de pasión, de la llama, del fuego eterno. Porque no hay, no hay esencia para la eterna juventud. Sencillamente la juventud es eterna. La juventud verdadera es eterna. Es la llama eterna, el fuego sagrado. Y cada vez que yo me reúno, pues recuerdo aquella mi juventud primera. Y de allí, me vengo como en un tropel de recuerdos, hasta el día de hoy. Para decirles, muchachos, desde lo más profundo de mi corazón y de mi amor, no se dejen robar el futuro. A mi generación le robaron el futuro. Nosotros soñábamos con el 2000. Y llegamos al 2000 en el centro de una crisis espantosa. Una generación, la nuestra, que se fue a las montañas. Que nos fuimos a rebelión. Muchos cayeron, murieron. O fueron a la cárcel, fueron perseguidos. A muchos se les apagó la esperanza. Se quedaron en el camino. Ahora, el futuro de ustedes está aquí, presente. Ahora, el futuro de ustedes ya comenzó. Es el siglo XXI. No se los dejen robar. De mi parte les juro, muchachos, que son como mis hijos, los hijos de mi vida. Que haré todo lo posible para que a ustedes no les roben el futuro. Todo lo que pueda. Todo lo que podamos. Los grupos populares que en Guarena, los grupos populares que en Petare, los grupos populares que en 23 de enero, en Catia, salieron a protestar contra las políticas de shock de Carlos Andrés Pérez, contra el incremento del agua, de las tarifas de transporte, de la electricidad, de los alimentos, y todo aquello que configuraba el consenso de Washington y la imposición del imperio sobre este pueblo explotado ya durante tanto tiempo, ninguno de esos compatriotas que salieron a protestar estaba planificando o había planificado una revolución. Pero salió la revolución, se asomó, la vimos, cuando nació el Caracaso. Veinte años. Pasaron diez años. Fueron diez años, muchachos. Ustedes eran niños. Quienes nacieron aquí en el 89, en el 90, en el 87, 85, 86, 87. ¿Sí? Ustedes son los hijos de la tormenta, pues. Ustedes son los hijos de una tormenta de amor. Ustedes son hijos de una revolución, muchachos. Ahora conviértanse en padres de esa revolución. Padres y madres. ¡Háganlo! ¡Estudien mucho! ¡No se contaminen! ¡No se contaminen! Con las malas mañas del pasado. No permitan que sus espacios se contaminen de corrupción, de antivalores. ¡No! Bueno, miren, en 1960, siempre hago esta cita, Jean Paul Sartre, escribió un buen trabajo después de haber visitado la Cuba revolucionaria. Y él escribió lo siguiente, leo, puesto que era necesaria una revolución. Las circunstancias designaron a la juventud para hacerla. solo la juventud experimentaba suficiente cólera y angustia para emprenderla y tenía suficiente pureza para llevarla a cabo. Hoy les digo yo a ustedes, parafraseando a Sartre, ustedes lo tienen. ustedes tienen la suficiente pasión, ustedes tienen el suficiente amor, ustedes tienen los suficientes sueños, ustedes tienen la suficiente pureza para hacer realidad esta gran revolución bolivariana. ¡Háganlo! ¡Asuman y sigan asumiendo su papel en la batalla, muchachos!